Así es que taliza, amigos televidentes, muy buenos días. Me encuentro en este momento específicamente sobre la calle García Moreno y Sucre, porque desde este lugar se puede observar el fuerte contingente policial y militar que se ha desplegado aquí en el Centro Histórico de Quito. Ustedes pueden ver también que, bueno, nosotros estamos más o menos a una cuadra de la Plaza Grande, y desde este punto ya se pueden observar los cercos. Incluso hay entre dos y tres cercos los que se han establecido alrededor de todo este sitio de la Plaza de la Independencia, que es en donde se encuentra precisamente el Palacio de Carondelet. En todas las vías que están aledañas a la plaza, ustedes pueden observar un fuerte contingente de uniformados, uniformados, más o menos entre 10 y 15 uniformados, que están permanentemente en las esquinas de todos los sitios cercanos aquí a la Plaza de la Independencia. Pero para que nos cuente un poco más sobre todo este operativo que se ha desplegado aquí en el Centro Histórico de Quito, estamos con el jefe del distrito, Manuela Sáenz, Eduardo Piedra. Muy buenos días. Muy buenos días. Al momento, Policía Nacional mantiene el dispositivo de control en todo lo que es el centro histórico, específicamente en el sector alrededor de la Plaza Grande. Tenemos 19 puntos alrededor del centro histórico. Al momento tenemos presencia policial en estos puntos, indicando que existe la circulación peatonal en estos sectores, obviamente controlada, a fin de igualmente garantizar las actividades comerciales y turísticas que se están desarrollando aquí en el sector. Precisamente, ¿cómo están controlando ustedes esta circulación peatonal? Bueno, se está permitiendo el ingreso, en primera instancia, a las personas que específicamente laboran aquí en el sector, en el casco colonial, tanto en lo que es la actividad pública como particular, y obviamente verificando que no existan personas que intenten alterar el orden público en el sector. Ahora, el día de ayer se registraron varios enfrentamientos en la Plaza de Santo Domingo. ¿Cuál es el estado de ese lugar? ¿Hubo quizás daños a bienes? Sí, ayer nuevamente tuvimos movilizaciones acá a lo que es el centro histórico, específicamente a la Plaza de Santo Domingo, y pues lamentablemente las personas que han llegado han procedido a destruir, destruir, de cierta manera, lo que es el piso de la plaza. Han utilizado los adoquines para ese material, pues lanzar al personal policial que se encuentra realizando presencia en este sector. Fruto de ello, el día de ayer hubo cuatro personas detenidas por el daño a los bienes públicos, las mismas que fueron trasladadas a la unidad de flagrancia para el trámite correspondiente. Muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado. El día de ayer cuatro detenidos y varios daños también a bienes públicos. Es realmente lamentable que eso ocurra, si bien existe el derecho a que los manifestantes puedan dar todos sus criterios, sin embargo, no dañando todo lo que son los bienes públicos. Solo aquí en el casco colonial se ha dispuesto de un contingente de alrededor de 600 miembros de la Policía Nacional, quienes estarán brindando toda esta seguridad y este resguardo en los alrededores, no solo de la Plaza de la Independencia, sino en todo el casco colonial. Gracias. 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 Gracias.